33 pasos de Jesús, día 11, lunes, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy meditamos el momento cuando volvieron a la casa de Poncio Pilato. Oración para todos los días. Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, cuya piedad nunca desprecia el corazón contrito y humillado, asegurando tú mismo que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta en viva. Aquí me tienes, Señor mío, rendido a vuestros pies, implorando el perdón de mis pecados. Ablandad, Señor, este corazón duro. Encendé de este corazón helado. Dadme lágrimas de verdadera contricción para que pueda asegurar el perdón de mis pecados. Por lo cual te digo con todo mi corazón. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, en quien creo, en quien espero y a quien amo sobre todas las cosas, solo por ser tú quien eres bondad infinita, me pesa en el alma haberte ofendido, y propongo firmemente nunca más pecar. Oremos, oh amantísimo Jesús mío, que por vuestro amor derramasteis la sangre, siendo clavado en la cruz para lavar las manchas del pecado original, y después, glorioso, quisiste exaltar el amor con vuestro poder. Sufriendo desprecios y multitud de dolores, para que gozásemos nosotros de vuestros prodigios y gracias sin fin. Por tan innumerables beneficios, Señor, te adoramos y te damos gracias, pidiendo justamente el aumento de la fe, la destrucción de las herejías, la conservación de nuestros frutos y cosechas, la conversión de la humanidad entera, la salud de los enfermos, la seguridad de los navegantes, la paz entre los príncipes cristianos, la victoria contra los no creyentes, la redención de los pobres cautivos, y como yo soy uno de ellos, te suplico, me atiendas con ojos de misericordia, para que penetra a mi alma con el poder de vuestros auxilios, pueda lograr, al cabo de los verdaderos favores y la gracia que te pido. Hacemos en este momento la petición. Así lo harás y así lo espero, amorosísimo crucificado mío, pues eres mi Señor, Dios de todo consuelo, y sobre todo no quiero sino lo que dispusiere vuestra santísima voluntad, a la cual humildemente me acojo, para que me des lo que más convenga a mi alma en este mundo, hasta la vista de vuestro deseado divino rostro. Jesús amabilísimo, enséñame a tener paciencia, cuando durante el día pequeñas y mortificantes cruces prueben mi corazón. Amén. Día 11 Día 11 Lunes Cuando volvieron de nuevo a la casa de Poncio Pilato Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos a la cruz de Jesús Con un afecto extremado, oh mi divino Jesús, para llevar tu lacruz ofreces hombros sagrados, ay cuán grave es mi pecado, pues tiene mal redención. Hacernos Jesús amantes de vuestra muerte y pasión, con el pesado madero vas mi Jesús desangrado, por haber sido azotado de un modo cruel y fiero. Más, tú divino cordero, sufres por mi salvación, hacernos Jesús amantes de vuestra muerte y pasión, oh Jesús el más obediente, que tolerando y sufriendo mi pecado tan horrendo. Siendo tú tan inocente, te publica delincuente un pueblo sin compasión, hacernos amantes de vuestra muerte y pasión. Las penas y dolores que por mi amor padeces, a vuestro Padre ofreces por todos los pecadores, y entre fatigas, dolor y sudores, alboroto y confusión, sufres por mi tal pasión. Hacedme Jesús amante de vuestra muerte y pasión, así sea. Gozos a la sagrada pasión de Jesucristo, a vuestros pies reverentes, remedio pronto esperamos, y por eso diligentes, humildes, perseveramos, y a boca llena, te llamamos, nuestro Padre y Protector. En este mundo pedimos al Crucificado Dios, misericordia Jesús, misericordia Señor, a punta de flechas se rinde infielos a día, de lo que hicieron imagen, por su ciega idolatría, ¿quién así podría sino virtud superior? En este mundo pedimos al Crucificado Dios, misericordia Jesús, misericordia Señor, a clavos, corona y lanza, flechas juntas a la impiedad, para inclinar la balanza de vuestra fina verdad, así trueca en caridad agravios el malhechor. En este mundo pedimos al Crucificado Dios, misericordia Jesús, misericordia Señor, al que llegado de culpas mirase a Jesús contrito, en paz y salvo se queda indultado del delito, de medio tan exquisito, ya Moisés fue mostrador. En este mundo pedimos al Crucificado Dios, misericordia Jesús, misericordia Señor, de una multitud de enfermos es del mundo la piscina, el ungido es para todos, es médico y medicina, alto en agua cristalina que anda en ella el movedor. En este mundo pedimos al Crucificado Dios, misericordia Jesús, misericordia Señor. Vamos subiendo las gradas con el ánimo confiado, siguiendo bien las pisadas de Cristo Crucificado, pues ya nos ofrece atado las fuentes del Salvador. En este mundo pedimos al Crucificado Dios, misericordia Jesús, misericordia Señor. Todos los males rescata, ya visibles como invisibles, vence casos imposibles, cuando venido nos trata, con razón el alma grata lo venera Redentor. En este mundo pedimos al Crucificado Dios, misericordia Jesús, misericordia Señor. Refieren los navegantes, sus milagros a millares de, los de tierra constantes, los cuentan por centenares. Ángeles, 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 hombres y mares, alaban su defensor. En este mundo pedimos al Crucificado Dios, misericordia Jesús, misericordia Señor. Por su infinita clemencia, huyen, huyen, huyen de nuestra caridad, enemigos, pestilencia y maligna hostilidad. Solo tú en realidad eres el Divino Dador. En este mundo pedimos al Crucificado Dios, misericordia Jesús, misericordia Señor. Oración de ofrecimiento Oh adorable Salvador mío, confiando en tu bondad infinita, y por lo mucho que por mí hiciste y sigues haciendo, me entrego a ti en cuerpo, alma y corazón, y me abandono a los designios de tu providencia. Dispon de mí como soberano dueño, guárdame en tu sagrado corazón, cúbreme con tu preciosa y divina sangre, y no dejes que jamás me aparte de ti, ni de tu Santísima Madre. Ten misericordia de nosotros, Jesús benigno, pues se digno tu clemencia de padecer por nosotros tu cruz, Señor, adoramos, tu triunfo celebramos y reverenciamos. Por estos pasos que tú, oh Señor, padeciste en tu sagrada pasión y muerte, te suplico, me otorgues la intención que te pido. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Oremos, amorosísima María, madre del verbo humano, te amo a ti, elegida de Dios, y a todos mis hermanos, con todo mi corazón, almas, sentidos y potencias, y por este amor me pesa, amantísima hija de Dios Padre, me pesa, amorosísima madre de Dios Hijo, y me pesa, fidelísima esposa de Dios Espíritu Santo, haber ofendido a las tres personas de la Santísima Trinidad y haber agraviado a Dios. Señor Dios, te pido el favor y espero, de vuestra caridad, me alcances del Señor el perdón de mis pecados, y la gracia, para amar a Dios y a ti, todos los días de mi vida, con una fervorosísima devoción. Amén. Señor Dios mío, Jesucristo, que nos dejaste señales de tu pasión santísima en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando San José y Nicodemo, te bajaron de la cruz, concédenos, oh piadosísimo Señor, que por tu muerte y tu santa sepultura, y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre, María, sean llevadas las almas benditas del purgatorio, a la gloria de los cielos, donde vives y reinas con Dios Padre, en unión con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oh piadosísimo Señor Jesús, dales el descanso eterno, San José, amigo del corazón de Jesús, rogad por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.